sean bienvenidos una vez más a turbo force ton yo soy chad continuamos con nuestra historia de nexomon ya nos metimos nos metimos hasta el fondo donde están excavando estos carnales muchachos pero que ya se nos unió nuestro amigo rimus y ya después llegó iván bueno iván ya estaba aquí de hecho eso es lo que nos sorprendió a ver qué demonios andaba haciendo bueno arcoa falló así es que vamos a ver qué demonios así que dice este canal el campeón del agua no era tan poderoso como se veía ni siquiera puede jugar voleibol a paríamos todos hay que reír los mineros usan este pequeño campamento para descansar si necesitas algo de curación o suplementos muchachos es el momento de tenerlos aquí monos qué buena onda porque imagínate vamos a llegar todos madreados rayos entonces está con el nexolord el nexolord es el siguiente y el hace ratito el cómo se llama este güey el líder jack vino a enfrentar me iba a enfrentar dijo no tengo tiempo y ahí no me dejó un pinche medium para darnos en la madre pero a ver aquí está la señora también señora le agradezco que siga viva después del pinche choque del barco ojalá esté bien donde están los a esto que me estoy robando son las de las provisiones amigos o alguien de ustedes vende alguien de ustedes quizá vende algún pinche producto muchachos ustedes vende no vamos a ver vamos a ver esposito se ve bonito vamos a ver que para luego estar de muchachos hay que enfrentarnos de una vez de una vez como chingados no a también dina mira también nos acompañó está pasando pensando si el micrón tiene siete hijos porque el nexolord sólo trata de resucitar cinco de ellos las aventuras nunca estuvieron bien documentadas nadie sabe el lugar donde descansan los otros dos generales pero eso no importa cinco deben ser suficientes ahora pues hay que quitar quedarnos en cuatro no hay que apurarnos si está cabrón de muchachos si se está poniendo feo todo este pedo de los generales de estos weiss no sé no sé a un elixir nos viene chingón ya vieron cuánto cuesta en el capítulo pasado me quedo sin dinero no es por alucinarme a traerme un chingo venga venga estamos creo que ya no estamos bajando estamos descendiendo un chingo pero bueno ahí ya hilaba eso significa que en la capa 11 hay diamantes muchachos digo que ahorita ya está gronda y vamos a ver vamos a ver chingale y ahora por donde al para arriba que tanto o habilidad de deducción al 1200 por ciento vértebra ya nos están esperando el maldito ferni ya nada más no te molestes niño es muy tarde ahora el padre omnicrón el plan del padre omnicrón ya está en marcha siglos antes de que siquiera que nacieras llamó horrible estamos aquí por nuestra revancha niño fuego quién demonios eres tú hijo de tú no se acuerda le dolió le dolió más que cualquier golpe le dolió que no lo reconocieron cuidado con su transformación si trabajamos juntos podemos vencerlo si eres tontos no han ni siquiera aprendido que este que no pueden estar batallando contra mi verdadera transformación escucha niño chécate si quieres una revancha de la última vez tendrás que o quiero ver ahora no pensé que me estaba condicionando no dice quiero una revancha contigo quiero ver tus pokemon a tus nexomon perdón este peculiares otra vez quieres que el niño pelee solo se vuelve a perder si vuelvo a perder los dejaré entrar a la cámara de gronda como demonios crees que creamos eso quieres que creamos eso no está mintiendo escúchame es he visto mucho de su progreso desde que la actividad que nos conocimos tú tienes todo para derrotar al superpoderoso fernir no tengas miedo entonces no digas superpoderoso cabrón y metes presión güey rayos no me tengan esperando o voy a destruir todo este maldito lugar vale me rifo me lo chingo como no vámonos yo esté bueno vamos a tener que pliar dos veces con este puesto y mil por ciento seguro que pacho que traes hay que es eso no se puede ver bonito vamos a dar con todo mucho con todo claro que si esto es fuego así es que es lo único que va a sacar casi me lo mata el cabrón ya vi que pinche porquería traes ya vi que pinche porquería traes muchachos traes como que lo suficiente o lo lo eso traes de todo para defenderte hijo de tu madre viene todo de fuego viene todo de fuego si lo sabía lo sabía eso chingado madre me canso de estar en lo correcto chingado mi amigo tórex el niño tórex dale en su madre muchacho que pasa como que te quemó chingado tiene un piche tridentón de ahí loco eso eso chingado tú tranquilo tú tranquilo mi amigo podemos con esto y más eso es así de pinche fácil que más nos falta que más nos falta que más tienes a la baraja tienes uno como yo como yo nivel 53 no me lo mates nada más si te encargo me lo entubo me lo entubo como puerco que es este cabrón venga 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 si podemos si podemos anda preparando chelunarponazo eso bájale todo lo que se pueda bajar que más que más tienes para mí muchachos a ver vamos a dejarle caer es que esto es de nuevo este este es un sol chingado por el trasero le salió muchachos eso es todo carambola nada más el maestro fetidum a mí le aprendió un nuevo a esta se lo ponemos a esta se lo ponemos qué pasó mi hijo todavía hijo de tu madre ahí dice hijo de tu madre justo como lo sospeche haces trampa entonces no vas a dejar entrar o no hagan lo que quieran no me importa más pero deben de saber una cosa no pueden ganar la anexo lord vértebra mira si cumplió su palabra el cabrón yo pensé que íbamos a llegar a los a las manos a los golpes a poco cree que nos puede detener pues entonces tendremos que preguntar eso no esté en otro momento pero ahora debemos confrontar al nexo lord y detener la resurrección de gronda puede más déjame curar tantito fernir estás aquí a chinga qué fue eso qué fue eso quién fue quién está quién está hablando ahora tú qué chingados tú qué tú otra vez que estás haciendo aquí y dónde está fernir hola jack ha pasado mucho tiempo venimos a detener la resurrección de gronda qué lárguense lárguense ahora no puedes vencernos amigo será mejor que nos dejes entrar a la cámara ahora estás sordo cabrón estás pinche sordo ustedes tontos no tienen idea de lo que está pasando ahí dentro por última vez lárguense y no regresen déjalos entrar jack o el mismísimo nexo lord el hijo de su madre gronda o estará muy muy este feliz de conocerlos bueno ustedes van a pagar por esto hijo de su madre ay hijos de su hoy me estoy poniendo nervioso muchachos de qué debo están hablando ay hijo de su madre ahí vamos ahí vamos me van a dejar curar o algo así porque adelante están bastante madreditos mis nexo bueno según es bastante raro déjanos proceder el nexo lord está esperándonos en la cámara ahí adelante espérame tantito vamos a curarnos no porque esto está muy loco y ve ya está ni música hay pinche tensión pero cabrona muchachos vámonos curados y todo vamos hacia adentro porque me está dando mucho pinche nervio me está dando así calabres hasta en los dedos chingo ahí está ese carnalito y todo dormidito dónde está el nexo lord oh tiene que estar bromeando esto esto es gronda oh mi dios ay hijo de tu madre ya tenía rato que no nos lo topamos bienvenidos héroes ay hijo de tu padre jepex jepex se armen los chingadasos y van a ser madrazos de una vez mira vean esto ambos enemigos y traidores trabajando juntos he estado esperándolos o esperándote niño tú mereces ver esto ver mi máquina en acción tus padres trabajaron muy fuerte para hacer esta maravilla y detecte la tecnología realidad wow está sacando pedo eh entonces esto es de la máquina que estaban escondiendo de nosotros debiste haberlos engañado para que pensaran que la resurrección esta pinche máquina para resucitarlo era bien para la humanidad ey nexo tonto nexo raro ay lo insulta así como en la pinche primaria secundaria ¿por qué está tratando de revivir estos monstruos? Omnicron, Omnicron va a destruir a todos los humanos eso te incluye a ti idiota cuánto que ese wey también es una pinche leyenda Omnicron no me va a hacer daño ¿qué? ¿por qué te estás tan confiado de eso? Jack por favor procede a activar la máquina resucitadora por favor bueno yo creo líder Jack no funcionará señor ah bueno saboteé esa estúpida ah esa estúpida máquina ¿qué es lo que dijiste perro? así es su alteza esta máquina es pura basura ahora cuando jale la palanca va a explotar todo este lugar y el nexolor también será vencido hijo de su madre ¿quién iba a pensar que andaba también de traidor este carnal? ¿y por qué demonios no nos advirtieron de este lugar? ah eso fue muy 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 pinche huevudo de tu parte porque es tan gracioso estoy hablando en serio ni tú puedes sobrevivir a la explosión del nexocor ni tampoco la gente que está atrás de mí Jack ay hijo de su madre no creo que tengas las agallas para jalar el gatillo muchacho tienes o te faltan o te presto muchacho así le dijo el pinche nexolord no me pruebes no me pongas a prueba si realmente quieres quieres vencerme ya hubieras jalado la palanca pero eres débil y ahora largo a la madre si lo desmadró este cabrón ay ouchi pagarás por esto voy a regalar la máquina yo solito sin ayuda con mis propias manitas tú tanto así como en Dragon Ball te dije que te quedarás lejos de este lugar ahora tienes que detener al nexolord por tu cuenta ya la echó a andar te digo nada más ese güey necesitaba un pinche ahí cruzar dos cablecitos y venga pinche gronda va a despertar asquerosamente ¿qué? ¿cómo la hizo funcionar si yo destruí esa estúpida cosa? ah creo que no entiendes realmente cómo funciona internamente esta máquina ya lo usé cuatro veces en el pasado te digo ya tiene pinche este ya tiene este mañita el carnal tiene maña ¿no? le pegas tres veces y ya funciona qué chingazo qué tan fuerte era gronda en esos tiempos muy fuerte muy fuerte ¿por qué no debí venir? pinche morra échate a correr en chinga en chinga salte de ahí morra ay wey ese carnal va a despertar hijo de tu madre está re grandote no maches bienvenido de vuelta gronda gronda no dice nada porque no sabe hablar ¿verdad? ¿o sí? sabes quién soy ¿verdad? no sé ay cabrón le puse una vocesota a gronda estarás feliz de que nuestro padre o el padre Omnicron es el siguiente en mi lista pero necesito que te deshagas de esas porquerías humanas están detrás de mí ¿entendiste? ¿entendiste perro? entendí ay hijo de tu madre entonces te dejo con esta batallita muchacho yo me voy a tomar un refresquito o algo y vuelvo cuando acabes mi chival se desmayó todos te desmayaron ¿qué pedo? tómala llegaron los refuerzos oh por dios no te ves muy bien te dije que llegamos tarde can levántate levántate levántense todos eso 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 vengan todos vengan todos yo había quedado en shock yo no estaba muerto yo estaba en shock gracias por regresarnos pues vamos a darles una manita acerca digo contra este cabrón vamos a pelear juntos solo de esta manera podemos vencer al poderoso gronda déjense caer chavos déjense caer uno por uno tómala libre de las cadenas de ulzar oh por dios el primer hijo del omnicrón ha renacido soy gronda de la tierra un chakalaka también dijo eso también dijo eso eso va a ser su catchphrase de ese cabrón un chakalaka así el cabrón tómala nos vamos a enfrentar de una béisbol de una béisbol vamos a tratar de darle con agüita y a la curación muchacha agüita curación agüita curación así nos vamos aguanta 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 todo lo que tiene eso mira mira agarran podemos podemos hacer esto bien siempre cuando este wey no se ponga loco y me saque un pinche poder que también ay cabrón si aguanta uno más no yo creo que ya no eh yo creo que ya no vamos a darle un golpe chingos madre no ah me lo esquivó el cabrón no 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 eso 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 vamos uno más uno más chingos madre lo que puedas exprimir ya solito este huele bajo unos pinches casi 750 puntos de madrazo o sea estuvo bien estuvo bien vamos a sacar a pasear a mi tórex el niño tórex vamos a ver otro agüita agüita vámonos vámonos ya lo tenemos en amarillo eso es bueno ay hijo de tu pinche madre si yo tengo unos trocones bien asquerosos miren al menos 92 me bajó el hijo de su ahí le bajé mucho menos cabrón eso eso tórex échate el equipo al hombro muchacho el equipo al hombro ahí vamos oye si esta vez si lo vencemos si se va a morir otra vez vamos a estar este otra vez vamos a estar este diciendo vamos a acabar todos muertitos y porque déjame recordarles que he ganado todos y cada uno de este los retos de este cabrón vamos a meter a este carnal tú aguanta activor no mames eres de piedra cabrón aguanta los chingadasos es que como crees carnal como crees aguanta uno más no seas mamón como chingados eso pasa díganme díganme eres de piedra cabrón eres de pinche piedra chingao ay hijo de tu madre déjame empezar a curar al otro uff muchachos o me curo yo mismo a lo mejor revivir este wey super revivición a este cabrón y ya lo tenemos para que entre al kit ahorita esquívalo eso eres mi dios muchacho eres mi dios es que aquí la estrategia muchachos es cansarlo curar a los demás porque ahorita si meto fuego un rocazo me manda chingar a mi madre ya vieron lo que pasó con artibor no pura agüita pura agüita muchachos pura agüiri vamos bien este pinche ataque de jala un chingo jala un buen aguanta eso hijo de tu madre me confundiste bueno vamos a estar confundido de todas maneras vamos a revivir a mi amigo el niño torrex aguanta muchacho aguanta eso caramba eso echa la agüita ay que pendejo mira bueno ya está ya está ya está cocinándose ya está cocinándose la victoria vedam eres un cabrón hijo eres un cabrón mereces una medalla en este momento la misma medalla que le di al niño torrex se te va a colgar a ti muchacho se te va a colgar con todo ay un chirrocon asqueroso que le cayó que pasó nada más tenemos dos pinches nexamolo que trae bueno tres con el que me mataron hijo de tu pinche mal como descastroso vamos a ver a ver si le bajamos un poquito el ataque está muy carrón este wey ay carrón aguanta aguanta ya tenemos uno vamos por todas las canicas muchachos adiós gronda se ha acabado tu reinado le hemos ganado vamos a ver si ahora si le ganamos porque siempre los pinches desmayamos se está hundiendo ay ay ahora va me ganaron ay que hijos de su madre los odio los odio esta vez si le ganamos chingado porque le he ganado a los tres pinches legendarios les he ganado legal bueno con mil pinches este como se llama mil pinches este pociones pero le ganamos que pacho lo hicimos le ganamos a ese monstruo ah parece que gronda no restauró bien su poder todavía bueno creo que el sabotaje hizo algún efecto chequen este desmadre entonces omicron dijo que reviviría omicron pero donde ah solo hay una posible locación de acuerdo a la leyenda un templo masivo fue construido en algún lugar donde el ulzar venció al omicron lo conocen también como la torre del nexolor no manches o sea ese wey siempre lo tuvo ahí y entonces porque chingados anda reviviendo a todo el mundo y no pudo revivir ese wey ahí mismo uff vaya pelea muchachos vaya pelea mire escuchen con atención la torre del nexor es el lugar mas peligroso de todo el mundo asi que tenemos que tomar un tren hasta la tundra congelada y entonces encontrar ese maldito lugar y rodear la torre que trance que van a hacer ustedes vamos a juntar a todos nuestros aliados por supuesto esto no es una batalla que puedan ganar ustedes solitos su trabajo es llegar hasta esa pinche ciudad congelada en una sola pieza primero para empezar ok entendido así que puedo checar que su amiga Ellie esta siendo prisionera en algún lugar de esa torre asi que aguarde tienen estan forzandola deben de estarla forzando para cavar la maquina para revivir al omicron asi que debemos de rescatarla una vez que lleguemos o que lleguen debes de juntarse con tus aliados en el otro punto en el otro lado para infiltrarnos a la torre del nexolor recuerden esta es tu batalla final ya estamos a punto de acabarlo muchachos la batalla final para salvar al mundo no podemos dejar que el nexolor reviva al omicron por algún motivo siento que estaría bueno que revivieran el omicron pero yo sé que podremos morir todos tenemos que irnos ahora la mejor de las suertes para todos oh mi dios muchachos no puedo esperar para llegar a la tundra congelada estás bromendo verdad si después de ver a gronda puedes imaginar lo que es o como se ve el maldito omicron oh tienes razón va a ser asombroso esto va a quedar en los libros de historia no habrá libros de historia si el omicron despierta pero necesito verlo por mi propio por mis propios ojitos por mi propia cuenta está bien está bien vamos a apurarnos hasta la estación de tren oh mi dios muchachos estamos a punto de llegar al final de este cuento y eso lo veremos como llegamos hasta la tundra congelada en el próximo capítulo que no sé si sea el último pero ya lo veremos si llegaste hasta aquí muchacho o muchacha o muchache considera suscribirte y darle un enorme like a este video porque se está poniendo bueno y si algo te gustó dale dos likes no sé cómo le hagas pero dale dos likes yo soy Chad nos vemos en el siguiente episodio de Nexomon bye